Enseguida, la embajadora de Perú. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario general, en principio la delegación del Perú lamenta el trágico accidente ocurrido el viernes último en Haití, en la que aparecieron efectivos militares de Uruguay y Jordania. Los mismos que se encontraban prestando servicios como miembro de la MINUSTA. En ese sentido, nos unimos al homenaje a esos valerosos militares que fallecieron en cumplimiento de su deber y que nos han legado un maravilloso testimonio de cooperación y apoyo internacional para la paz, el desarrollo y prosperidad de la hermana República de Haití. En ese sentido, extendemos nuestras condolencias a sus respectivos familiares. Sobre el asunto de fondo, señor secretario, señor presidente, la delegación peruana desea agradecer el valioso informe presentado por el señor secretario general, José Miguel Insulza, sobre la actual situación en Honduras. El gobierno de Perú ha condenado enérgicamente, desde un inicio, la ruptura del orden constitucional en Honduras. Y en armonía con nuestros compromisos de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana ha trabajado conjuntamente con los Estados miembros en la defensa colectiva de la democracia, respaldando la mediación del presidente Arias y las gestiones diplomáticas encomendadas tanto al secretario general de esta organización como a las sucesivas misiones de cancilleres. El Perú, en estos momentos, valora los avances sustantivos que se vienen registrando en las negociaciones en curso en Tegucigalpa, en la medida que permiten vislumbrar una etapa en que los mismos hondureños trabajan para alcanzar la restauración del orden democrático y una solución a la crisis política por la que atraviesa esa hermana nación. Como usted ha dicho, señor secretario, una solución hondureña para la crisis hondureña. Por ello, el Perú considera que nuestra organización debe continuar acompañando y respaldando dicho proceso a efecto de asegurar una solución pacífica y duradera en bien de la democracia y el Estado de Derecho en ese hermano país y en nuestro continente. Muchas gracias. Gracias, embajadora. A continuación, el embajador de Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, desejaría presentar al pueblo y al gobierno del Uruguay, en nombre del gobierno brasileño y del pueblo brasileño, as expresiones de pesar y de solidaridad por el trágico accidente aéreo ocurrido en Haití en el último día 9 de octubro, que causó la muerte de seis militares uruguayos, integrantes de la MINOSTAR, como de militares jordanianos. Peço a representante permanente del Uruguay transmitir a las familias de los militares uruguayos vitimados las más sentidas condolencias. Nesta hora difícil, ressalta ainda más el valor y la nobreza de aquellos que se dedican a contribuir para la construcción de un mundo mejor y más solidario. Señor presidente, sobre Honduras, creio que o representante permanente da República Dominicana, que integrou juntamente com o vice-ministro de Relações Exteriores da República Dominicana a missão desta organização, que visitou Tegucigalpa na semana passada, creio que o relato que fez sobre a missão dá uma ideia muito precisa daquilo que se passou nas pouco mais de 24 horas que permanecemos em Tegucigalpa. Eu gostaria, não obstante, de tratar de um ponto específico, que diz respeito à própria organização. Recordam-me que um jornalista brasileiro perguntou-me se o fato de a missão sair, nas suas palavras, de mãos vazias, não era mais um fracasso desta organização. Não deveria ser entendido como um fracasso a mais desta organização. Eu lhe respondi negativamente, porque entendo que esta organização teve o mérito inegável de ter mantida viva a chama da democracia em Honduras. Não fosse por ela, tenho dúvidas que o diálogo que se instalou no dia 7 deste mês em Tegucigalpa, pudesse ter lugar. Pela primeira vez, sem intermediários, as partes diretamente interessadas puderam conversar, dialogar, sem a presença de terceiros. E creio que isso só foi possível, pela insistência desta organização, de lutar pela preservação de um valor inestimável. Creio que esta, sim, pode ser entendida, seguramente não como um fracasso, mas como uma vitória desta organização. E fazemos votos de que o povo hondureno, agora por si só, possa chegar a um entendimento que permita que os dias futuros sejam seguramente melhores que os dias passados. Muito obrigado. Obrigado, embajador. A continuação, o representante alterno do Canadá. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar a juntar nossa voz à expressão das sincères condensões para as perdas subidas por as forças armadas uruguaias durante o seu serviço humanitário em Haiti. Sr. Presidente, eu gostaria também de agradecer o secretário-général por seu aporto. Como você sabe, desde o início da crise política em Honduras, o Canadá participa aos esforços do OEA visando a encontrar uma solução política negociada e continua呼类ada e pronta a contribuir a esse processo. O ministro do Estado das Aférias das Américas, o Honorable Peter Kent, é tira de ter ter part no nome do Canadá, na última missão dos ministros das Aférias das das OEA, e conclui de ter ter sido escolhido para pronunciar, no nome da délagação internacional, a alocação de abertura da table do dialogue por OEA. Nos creemos que la misión de la OAS generó un gran momento importante hacia la reconciliación nacional en estableciendo un mecanismo para el diálogo nacional. En este sentido, estamos muy contentos de ver el diálogo de Anderianz-Dialog, el proceso de lanzamiento anteriormente, continuando durante el fin de semana, deyer y de hoy. Ahora es más importante que todos los partidos negocien en buena manera para llegar a un acuerdo comprensivo. Es importante que una solución sea encontrada pronto como posible para asegurarse de que las elecciones para el 29 de diciembre puedan tener lugar en una manera libre, transparente y transparente. Despite el proyecto realizado, Canadá está preocupado por el lanzamiento de restricciones adicionales para los medios hondrios, así que el mantenimiento de las restricciones precedentes a la libertad de expresión y asociación por el régimen del gobierno de facto. En keeping with the concluding statement of last week's Foreign Minister's mission, Canadá reiteró su call para todos los países para apoyar el proceso de diálogo, incluyendo acciones y declaraciones, que respectan los derechos humanos y contribuyen a un ambiente de paz y reconciliación nacional. Nosotros estamos contentos con los esfuerzos de los medios hondrios que nos acompañan en Honduras para apoyar en los aspectos logísticos y secretarios y en apoyo de los diálogos. Nosotros queremos agradecer a ambos lados que continuemos a hablar con los otros para encontrar una solución sobre los problemas permanentes con el apoyo de la OAS. Esto puede ser difícil y requerir compromiso, flexibilidad y acomodación de ambos lados, pero todos los Hondurans están para beneficiar de este acuerdo. Canadá está listo para ayudar a sus esfuerzos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.